¿Por qué han de meterse en mi vida? Si yo no me meto en la vida de nadie Porque ha de ser mi humanidad Lo que tú haces, cómo tú vives Todos lo quieren saber Lo que tú haces, cómo tú vives Todos lo quieren saber Qué humanidad, qué humanidad Oye, mira cómo dice Yo te lo voy a explicar, caballero Qué humanidad, qué humanidad Si yo levanto en la vida Me la quieren mandar, mandar un sol, un sol Qué humanidad, qué humanidad Qué humanidad, qué humanidad 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 Que humanidad, que humanidad Que como quiera que tú vives Tú la tienes que pagar caballero Que humanidad, que humanidad Me mete a mi aquí, me mete a mi allá Que humanidad, que humanidad Que humanidad, que humanidad Si yo levanto una jevita Que la quieren mandar más razón Que son de humanidad De humanidad Yo vivo en el monte y no quiero saber más De ti Me hiciste sufrir y me estoy alejando de ti Te di mi corazón y te burlaste de mí Y ahora no quiero, no quiero yo nada de ti Yo no quiero a nadie que no me quiera mucho a mí Y por eso me estoy yo marchando muy lejos de ti Búscate a otro y te deseo felicidad Que de ti para mí necesito yo nada de ti Búscate a otro y te deseo felicidad Porque de ti para mí necesito yo nada de ti ¡Vaya, vaya hombre! Nada de ti Nada de ti De ti, de ti, de ti Yo no quiero nada de la mujer Nada de ti Tengo otro amancito que me hace feliz Nada de ti Hey, yo no quiero tus cariños ya Nada de ti Ni ese regadito que guardas ahí ¿Qué va? Nada de ti Búscate a otro y te deseo felicidad Nada de ti Nada de ti Con que contigo no quiero estar Nada de ti ¡Hey! ¡Gracias! 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 Oye lo que te conviene Mi tambor está sonando Oye lo que te conviene Tambo, 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 tambo Oye lo que te conviene Pero qué rico es mi guagua Oye lo que te conviene Oye lo, oye lo, oye lo Oye lo que te conviene Para que goce mi gente Oye lo que te conviene Mensaje de agonía Oye lo que te conviene Mensaje de agonía Oye lo que te conviene Oye esto te da la gente mía Oye lo que te conviene Oye lo, oye lo, oye lo Oye lo que te conviene Oye lo que te conviene Mira qué rico es mi guagua Oye lo que te conviene Pego con la esencia de sabor Y me arrumba La arrumba que retumba Que te rompe el corazón Oye lo que te conviene Oye lo, oye lo, oye lo Oye lo, oye lo, oye lo Oye lo, oye lo, oye lo Oye lo, oye lo Oye lo, oye lo Gracias por ver el video. 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 ¡Va a ver! 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 Pa' huelé Pa' huelé Pa' huelé Pa' huelé Pa' huelé Pa' huelé Ahora que mamá no está aquí Dame un cachito Pa' huelé Pa' huelé Oye el maranguero Se acabó ya la maranga Y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Se acabó ya la maranga Y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Oye no sé lo que hacer Mira que hambre me da Quiero malanga mamá Oye dame malanga No puedo jamás Mira que hambre me da Dame malanga mamá Oye quiero malanga Se acabó ya la maranga Y no puedo comer No sé lo que hacer No sé lo que hacer No puedo comer No puedo comer No puedo comer No puedo comer No sé, no sé lo que hacer, no puedo comer, se acabó ya la malanga y no puedo comer, no sé lo que hacer, no puedo comer. No sé, 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 no Aquí viene Radio, rompiendo afuera ¡Qué tal! 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 ¡Qué! ¡Qué tal! 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 Que no se pare la rumba Que no se pare la rumba Que querido, mantenga Que cuela, que cuela, que cuela Que cuela, que cuela, que cuela Si tú lo quieres Que querido, mantenga Que querido, mantenga